Música Buenas noches, ¿cómo les va? Después de la victoria de Talleres arrancamos Zona Política Ayer hubo debate en la Universidad Nacional de Córdoba Vamos a seguir, según los distintos encuestadores La cantidad de indecisos que hay a esta hora del partido es muy alta De todos modos la campaña no logra calentarse De la sota la semana pasada pidió una campaña un poco más calentita Ramón Javier Mestre había pedido Fair Play Dijo que ya estamos en el marco de una campaña sucia Y denunció a algunos de sus opositores Vamos a compartir un par de debates hoy para seguir conociendo Para que arranque, para que prenda la campaña Cuando estamos a algo más de 20 días Para las elecciones del próximo 13 de septiembre En un ratito está aquí Héctor Pichi Campana Va a estar Lucas Cavallo del Radicalismo Y también está Miguel Siciliano de Siempre Córdoba, Córdoba Siempre Vamos a estar debatiendo de los temas que más nos importan Impuestos municipales, transporte, basura Empleados municipales En un ratito nada más Y además va otro debate en la segunda parte del programa Con Luciana Echeverría del MST Con Fernando Machado de Progresistas Y también con Raúl Baca Narvaja Del Espacio Vecinalista de García El Orrio En un ratito nos metemos con eso Antes les presentamos cuáles son los invitados en las redes sociales Juli, ¿cómo andás? Hola Cristian, buenas noches Como siempre los invitamos a que se sumen en Twitter Nos encuentran en arroba Zona Política TV Y también en nuestra página en Facebook Ahí le dan me gusta y pueden dejar sus comentarios Esta noche van a estar opinando de sus cuentas personales La candidata a vice intendenta por el Frente para la Victoria Natalia Refice También el candidato a intendente por el FIT Javier Musso Y dos periodistas, Gabriel Silva de La Mañana de Córdoba Y Francisco Centeno de Cadena 3 Así que los invitamos también a que dejen sus opiniones Bueno, largamos ya con un informe breve Un repaso de lo que fue ayer el debate en la Universidad de Córdoba Tratamos de meternos en clima de campaña Y después el debate Hay algunos que son gobierno y que no se han animado a poder discutir Y a poder debatir Así que yo celebro que hayamos estado los 13 candidatos Y que todos hayamos planteado las propuestas Nosotros tuvimos 420 segundos para hablarle a un millón y medio de vecinos El internet tiene 50 millones de mango para utilizar en publicidad La proporción es obscena Si las gestiones de Mestre, la de Juela, la de Comino y la de Cámara Pasaron los últimos 16 años No va a ser tan difícil gobernar la municipalidad El que quiere más de lo mismo, bueno, votará Mestre Que ya fracasó Y el que quiere opciones Tendrá que tener en cuenta que algunos ya tuvieron esa oportunidad Cuando asumí El 70% del presupuesto municipal Se iba en gasto salarial Y solamente nos quedaba un 30% Para todas las demandas de los vecinos ¿Qué hicimos? Recuperamos la capacidad adquisitiva y contributiva del municipio Lo que hoy nos permite vivir con lo nuestro Y a la vez también volver a hacer obras Un presupuesto Cuyos 3 gastos más importantes representan casi el 90% Esto es el gasto en personal, en higiene urbana Y los subsidios al transporte Es inviable Nadie, ni siquiera los funcionarios de Ramón Sabían cuáles eran los ingresos y los derechos del municipio En realidad sí, había alguien que sí sabía De la Sota Ramón recibió en el último año Aproximadamente entre 50 Y el mes de julio 160 millones de pesos 108 para empleados municipales Para pagar a los empleados municipales 58 para las empresas proveedoras del Estado El recurso que tenés para disponer De pagar a los empleados Pero te resulta más rentable el negocio De sacar el trabajo afuera Porque con esa tercerización O tenés un retorno importante Está claro que está malversando el presupuesto Entonces por más que lo aumente Es como el aumento Y tengamos la ciudad con la mayor presión fiscal Y tengamos un incremento del presupuesto Del impuesto inmobiliario superior al 160% Así no hay presupuesto que alcance Dijo ayer que estaba un poco fría la campaña Sí, ¿no? Pero bueno, mientras esté fría Y no haya agresiones Enhorabuena La noto como que hay mucha propaganda Gráfica, las calles están llenas de carteles Bueno, un año con muchas elecciones Si usted pregunta Seguramente muchos de los que están cerca de usted Le van a decir O le pueden llegar a decir Que todavía no saben a quién van a votar Para eso sirven estos debates Para eso sirve conocer la propuesta de los candidatos Y los proyectos políticos Que tiene cada uno de los espacios Miguel Siciliano, ¿cómo le va? Buenas noches, ¿cómo le va? Bien, Lucas Cavallo, gracias por venir Buenas noches, Martín Campana también, muchas gracias por estar acá Por favor Bueno, dice el gobernador que la campaña está fría ¿Por qué no engancha todavía la elección municipal? Yo no lo siento así Nosotros con Olga Ritori y con Luis Juez Estamos, si bien no hemos hecho televisión hasta ahora Porque la verdad es que vemos que los fondos Que está gastando el oficialismo Es realmente gigantesco Yo creo que ya llevan gastado más de 50 millones de pesos Cuando usted calcula el valor del segundo Y la cantidad de segundos que tienen Realmente es alevoso La plata que se está gastando en publicidad Nosotros no hemos hecho tele Pero en la calle yo siento que la campaña está muy instalada Nosotros, te vuelvo a repetir Con Luis y con Olga estamos recorriendo No solamente los barrios para hablar con los vecinos Sino también estamos haciendo recorridos sectoriales Con empresas, con sistema educativo Con universidades, con colegios Con barrios, con vecinos Con pymes, con empresarios Casualmente en este momento se está desarrollando la escena Con empresarios aquí en el quórum Hay más de 700 empresarios Yo siento que la campaña Está instalada en la gente Muchísimo más de lo que lo estuvo la campaña de gobernador Y las paso Yo siento que de verdad esta campaña Ha generado más expectativas Quizás porque No soy analista político, soy abogado Pero quizás porque la gente siente Que en esta campaña Se le van a resolver las cuestiones más inmediatas en su vida Digo, el transporte La cloaca rebalsada La lamparita La seguridad El asfalto Me parece como Tiene que ver con temas más del día a día Y la gente tiene que elegir a la persona Que le vaya a resolver eso Creo que la gente está más atenta En esta campaña Es mi impresión, ¿no? Sí, sí, claro Debería ser Yo también comparto que debería ser así No, pero yo siento que es Yo le pregunto a Hoy pregunté aquí a colegas ¿A quién vas a votar? Ah, bueno De 25 me dijeron No sé Ah, bien, bien Bueno, no Yo comparto con vos Que hay mucha gente que todavía no ha definido el voto Lo que no significa Que la campaña no está instalada en la calle Yo de verdad siento que la gente Cuando no se define el voto Es porque O hay muy buenos candidatos Y seducen todos Y no sabe uno con quién quedarse O porque ninguno de los candidatos No tengo esa respuesta Pero yo siento que la gente Puede no haber elegido todavía el candidato Pero sí siento que está La campaña instalada en la calle Yo lo veo en la calle ¿Llevan sin más de 50 millones de pesos gastados? No, eso es parte de lo que dicen sectores opositores sin fundamento Digo, ayer en el debate Por poner un ejemplo Hemos escuchado denuncias en medios Que nunca fueron a la justicia Porque no tienen fundamento Hemos escuchado propuestas De lo más insólita Algunas de ellas que ya han sido Ya se intentaron llevar a cabo en Córdoba Y fracasaron Y siguen insistiendo Y hemos escuchado propuestas sin sustento técnico Y sin fundamento alguno O sea, dicen algunos candidatos cosas Pero nadie dice cómo lo va a hacer Y de la misma manera Con esa misma irresponsabilidad Tiran números por tirar números Se habló de la deuda de la municipalidad Diciendo cualquier barbaridad Se habla del gasto en publicidad Diciendo cualquier barbaridad Digo, hay que citar fuente, Martín Para esto hay que ser un poco más serio Yo, del debate de ayer Rescato, me parece Sí, los candidatos que se han limitado A, como el caso del intendente Mestre A contar lo que ha hecho en estos cuatro años Y a contar lo que va a hacer Para adelante Digo, y con lo que viene haciendo Y sin prometer grandes cosas Está claro Que ha sido para mí El más serio de todos ¿No es cierto? Y comparto con Miguel Yo creo que está instalada La campaña en la calle Los que andamos mucho por la calle Los barrios Me parece que los vecinos Están muy enganchados Capaz que la gente O algunos sectores del periodismo Esperaban un poco más de virulencia Me parece a mí Me parece que da la magnitud De algunos candidatos De algunos De algunos referentes políticos Se esperaba capaz Un poco más de agravio De golpe bajo Y veo que eso Pasa Hay chicanas Porque es inevitable Que las haya Pero me parece que No está transitando centralmente Por ahí la campaña Me parece que todos Nos estamos dedicando A caminar los barrios A hablar con la gente Como él decía A reunirnos con organizaciones Intermedias Sociales Empresariales Y a contarles En nuestro caso La municipalidad que recibimos Lo que hicimos Lo que pudimos hacer En estos cuatro años Lo que queremos hacer En los cuatro años Que siguen Para terminar Lo que es nuestro proyecto Político de ciudad Campana ¿Qué cosas nos hizo La gestión actual De Mestre Que sí podría ser Domina Para cambiar la vida En la ciudad Sin fundamento Mirá Yo el otro día Hablando con gente De los equipos técnicos Nuestros Yo le decía Me sorprende mucho Que hayan hecho 100.000 metros lineales De cloacas ¿Sabés cuántos son 100.000 metros lineales? ¿Cuántos? 100 kilómetros ¿Vos ves que han cavado 100 kilómetros De pozos en la ciudad? Entonces hay que ver También los números De la publicidad Que hace el oficialismo ¿Y ustedes que están En el Consejo Deliberante No corroboran eso? Pero si nunca nos responden Un pedido de informe Estamos cansados ya Yo tenía muchas ganas De preguntarle Que nos digan Los metros En qué barrio En qué lugar En qué lugar Lo hicieron Pero no Así nunca nos responden Yo tengo un proyecto Pero antes de entrar El programa Por ejemplo Con Lucas Cavallo ¿A dónde están los...? No hablamos de ese tema No, no hablamos de ese tema Hablamos de otro tema Pero bueno Es una costumbre Fíjense cómo será Está esta discusión De los empleados Los no empleados Que utilizan una chicana Si los decrece Hay que hablar Concretamente De los empleados municipales Se lo podemos preguntar ya Hablamos de otro tema